En la comunidad de Guadalupe, en las favelas de Río de Janeiro, el Instituto Bola para Frente promueve entre niños y jóvenes la actividad deportiva. Aunque el fútbol es el deporte rey en Brasil, en el Instituto se practican otras disciplinas, lo que ha hecho emerger talentos con potencial de talla olímpica. Bola para Frente utiliza el deporte como estrategia para que los jóvenes se alejen de las drogas y la violencia. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.